¡Yay! ¿Qué tal? Señoras y señores, muy buenos, muy buenos, digo yo, muy buenas a la conclusión de esta maravillosa serie que estamos viendo entre dos jugadorazos impresionantes Está empatado el asunto, ¿eh? Uno a uno, está empatado el asunto, daros cuenta Tenemos a Classic en la parte superior derecha, Yamaru en la parte superior izquierda ¿Vale? Ok Muy bien, pues simplemente vamos a ver qué tal, ¿no? En esta partida Hemos visto dos partidas muy diferentes, ayer vimos dos partidas muy pero que muy diferentes Y, bueno, pues a ver qué pasa, tíos Primera partida, Fenix, Rus de flota, fake, le salió fail al señor Protoss, le ganó por la mano, la verdad, Maru Y en la segunda partida vimos a un Rus de Tormentas que le salió perfectamente bien a Classic Entonces, cuidado, ¿no? Vamos a ver qué tal, de momento uno a uno es el marcador, esta es la última partida Con esto nos vamos a quedar ya con el resultado final Y tenemos una donación de mi querido compañero y vecino Rubencito Pérez Y dice, ánimo bond Muchas gracias Rubén, eres un amor, como siempre, como cada día, tío, te agradezco, no sabes cuánto Bueno, yo creo que te haces una idea Pero igualmente Muchísimas gracias compañero por el apoyo Y bueno chicos, pues a ver qué tal, ¿no? Estamos en un torneo, por cierto Vuelvo a repetir, para quien no lo sepa, que se llama Stars War Como si fuera Star Wars, pero con la S cambiada para el copyright Se llama Stars Wars, un torneo chino, 25.000 dólares en premios Estamos en el clasificatorio de Corea Hay un clasificatorio de Asia, otro de Europa y otro de América, me parece Estamos en el de Corea, estamos viendo a los mejores jugadores de Corea pegarse para clasificar al main event Y bueno, pues vamos a ver qué tal, tíos De momento viendo partidazas, sinceramente, me está gustando mucho Y mirad la batería de escudos que pone Clásica y muy alejada de la natural Para intentar cubrir también un poco de la tercera base Por aquí se va a intentar meter, parece el River, no, no se va a meter Y ojo Porque tenemos aquí No hay tercera base de Maru Otra vez tenemos 1-1-1 O sea, barraca, fábrica Y Star... Stargate, no, perdón Starport Por lo tanto va a ser agresivo el Terran Vamos a seguir poniendo al cámara Oh, Dios Ahora va a saltar un aviso Y lo voy a leer aquí Mirad, tenemos otra donación Del señor Alejandro RV 5 euros, tíos 5 eurazos Pero qué locura Muchas gracias Dice, venga por la partidaza del Protoss y por ti, Bond Gracias por todo lo que haces Es tu primer super en un directo mío Alejandro Madre mía, cómo te lo agradezco Tío, de verdad Muchas gracias, compañero Veo que donas euros Por lo tanto Supongo que serás español O que vives en España Muchísimas gracias, Alejandro De verdad, de corazón Por aportar, tío Muchas gracias Vale, pues minuto 4 Y... Y fijaros ya en lo que os decía Salir con el 1-1-1 Hace que el jugador Protoss Tenga que defender Y el jugador Terran Es el agresivo, ¿no? En estos comienzos de partida Mientras tanto El... Uh, cuidado Mirad la producción del Terran, ¿eh? No está haciendo tercer Está haciendo un semi-all-in Uff Puta, desesto tú Uff, se ha llevado a sus obreros Más rápido que rápidamente Fanas carga en camino Inmortal Pero... Pero claro Es que está Haciendo un montón de tropa Oh, oh... Oh, buh-buh-buh-buh-buh Oh, 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 oh Vale, pues el liberador Otra vez en camino, mucho cuidado porque El ejército de Terran da muchísimo miedo en estos momentos Tiene que mover ese Stalker Llega el liberator, como podéis ver Aquí llegan más unidades, cuidado que ese arco Es muy bueno por parte del jugador Ojo, ahí se mete, ojo, ojo, ojo Se muere el tanque, cuidado Oh Dios mío Oh Dios mío de mi vida Se muere también el ciclón, y ojo porque esa batería Fijaros que importante, llegan también algunas unidades Del Terran para reparar el tanque Mirad como pone el tanque en modo asedio Cuidado ahí, lo ha visto, se tiene que alejar Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, 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 cha Vale, por aquí tenemos rápidamente el liberator No tiene, no tiene bling Con ese bling no hubiera cazado Mucho cuidado porque la tercera base del Terran es una realidad Mientras que la del Protoss aún no la pone Porque se tiene que defender Madre mía, tíos Vais a ver ahora una alerta Va a sonar una alerta Que vais a flipar todos Dios mío, Jesucristo Lo que acaba de pasar, chicos Lo vais a ver ahora mismo Madre de mi vida Dios mío, santísimo THC Mago Dona 50.000 celepines Que son casi 50 euros Por más clases de Protoss y partidas Protoss Un gustazo seguir viéndote Saludos a todos Arriba la Bond Community Cuando unos 2 vs 2 o 3 vs 3 con nosotros Pues cuando queráis Mago, tío De verdad Cuando queráis Dios mío, Jesucristo 50.000 celepines Mago Eres Grandísimo Eres grandísimo De verdad Grandísimo Grandísimo, tío O sea, es que no tengo palabras Por todo lo que apoyas el canal Lo buena gente Lo buenas vibras que transmites Dios De verdad, tío Muchas gracias Chicos No tengo palabras suficientes Para agradecer todo lo que hacéis por aquí, tío De verdad Muchísimas gracias Os lo digo en serio Gracias por mantener este proyecto con vida Que es mi canal de YouTube StarCraft y lo que En fin Muchas gracias, chicos Bueno, pues tormentas otra vez Por parte del jugador Protoss Tormentas, eh Tormentuscus Tormentuscus Tormentus Y Tormentus Tormentus Y a ver, cuidado Porque ya están por aquí las tormentas Estoy viendo el chat Y es que me cago Me están distrayendo del casteo Maldita gente Ay, Dios Vale Llegan rápidamente el prisma Fijaros El prisma va cargadito De dos tormentitas Como le está gustando Esto últimamente a Clásica Mira, mira, mira Y no se muere Y no se muere Y no se muere Mira, mira, mira La que le está montando Dios Que buen y en pila Ha quitado la energía Mucho cuidado Porque a ver quién para esto ahora Mucho cuidado Porque es verdad que le ha hecho muchísimo daño Es cierto, eh Le ha hecho muchísimo daño El jugador Protoss al Terran Pero el Terran, ya sabéis Parece que sufre mucho Y enseguida se te tira Y te destroza, eh Vamos a ver cómo se defiende el Protoss ahora Esto es peligroso Arriba tenemos el cangrejo pistolero Que va al ataque solo Ya vuelve Y bueno Está tocadísimo, eh Todas las unidades De Todas las unidades del Terran Están tocadísimas, eh Mira lo que Mira el río de tropa Que está sacando el Terran Después de haber perdido la locura Para mí va a ganar el Terran Esta partida O sea, es que Parece que sufre muchísimo Con las tormentas y tal Pero Eh Cuidado, eh No lo sé, tíos No sé, no sé Esto está muy tenso Maru tiene muchísimas más poblaciones Que daros cuenta Lo que es El efecto visual del juego Por eso la gente Mucha gente se confunde Con el Protoss OP Porque visualmente Parece que las tormentas Te están haciendo daño Parece que te desconfigura Parece que es un motor Ve mucho y no sé qué Pero la realidad Es que el Terran Tiene 25 puntos de supli Más que el Protoss O sea Es que Vamos a ver Cómo frena esto Mira la posición De los tanques Señores Empiezan a llover Otra vez tormentas Esa mina Muy importante Hace daño a los fanáticos Tiene que irse hacia atrás Los tanques siguen pegando Tiene muy buena visión Se lanza con bling Para intentar Snipear rápidamente Esos tanques Pero no lo va a conseguir Snipea rápidamente También aquí Algunas unidades Y ojo Porque siguen llegando Más y más fanáticos Esas minas Son muy importantes Las va a plantar Las planta Las planta Las planta Y tiene que curarse De alguna manera Mira la cantidad De medevas Que tiene el Terran Señores y señores Increíble El contraataque Del jugador Terran Y esto es digno De analizar Es digno De analizar Y lo vamos a analizar Aquí juntos Vamos a poner mi cámara Y quiero que Esto no lo hago nunca Pero quiero hacerlo ahora ¿Vale? Quiero hacerlo ahora Porque quiero que Entendáis esto No que lo entendáis Pero O sea La palabra no es Entenderlo exactamente Fijaros que En recursos perdidos Ahora mismo El Terran Ha perdido solamente Un trabajador ¿Vale? Estamos Con una build Muy agresiva Económicamente Por parte del Protoss Porque hacer Rus De tormentas Es agresivo Económicamente No te permite Hacer otras cosas O sea que tienes que contar Con que eso le cuesta Al Protoss ¿No? Pero fijaros El jugador Protoss Ha hecho aquí Bastante daño ¿Vale? Bastante daño Se ha llevado la energía Del Raven Ha hecho polvo También obliga al Terran A gastar APMs En la defensa ¿Vale? Aquí se va a llevar 4 o 5 obreros Vuelve a tirar Hace muchísimo daño Esa segunda tormenta O sea mejor No puede ir a tormenta Salva el Prisma Y salva las dos unidades Que ha utilizado Ha matado 15 obreros O sea quiero decir Mejor Hacer esto Es imposible Hacer mejor esto Imposible Y está jugando Contra Maru ¿Vale? Segunda tormenta Aquí abajo Mientras se ha Mientras se ha llevado El Prisma Ha hecho esto de aquí Y se está Recaleando El Protoss está atacando Por abajo ¿Vale? Está atacando por abajo Y aquí tiene una tormenta Y aquí tiene una tormenta Metida por el culo Maru Pero la mejor tormenta O sea Esta tormenta Es imposible Hacerla mejor Es imposible Hacerla mejor Claro A ojos de personas Normales Que no entiendan Este juego Realmente Y que solo lo miran Con la bufanda De su raza Dirán Protoss OP Claro Porque está reventando Ves explotar Estrellas Tormentas Ves explotar todo Y como el Terran Sufre Ha perdido Un montón de obreros Aquí sigue perdiendo Trabajadores Incluso con el fuego Con el fuego amigo Del tanque Protoss OP Encima Es que el tanque Me rompe mis propias unidades Porque claro Protoss OP Vale Si 18 obreros Ok Classic Tiene 10 obreros De ventaja Y esto puede parecer Que han sido Pues eso Una locura ¿No? Pero Como ha terminado esta partida Ha terminado con un contraataque Potente a 3 bases del Terran Y ganando Entonces Hay que separar Una cosa del juego Hay que separar Lo que Os ven vuestros ojos Porque en verdad Que los protoss Tienen una cosa Y es que son muy espectaculares O sea Tú ves una nova explotar Y la ves explotar Y es como que Hostia que locura ¿No? O ves la madre nodriza O ves las carriers O ves las tormentas Caer Y como explota todo Es muy Son efectos especiales Digamos muy tochos Mientras que el Terran El EMP del Terran Ni lo ves Casi No se ve Te quita el scoop No se ve Entonces Es como que parece Que no hace tanto Entonces desde el punto de vista Del espectador Tenéis que tener cuidado Y saber diferenciar Lo que es Los efectos especiales De la realidad Porque la realidad Es que aquí ha habido Muchas explosiones Y le ha dolido mucho Al Terran Y todo lo que tú quieras Pero el Terran Tiene un ejército Que es increíblemente poderoso Contra Protoss Aunque el Protoss Tenga tormentas Y colosos Y baterías Y no se que ¿Vale? Cuidado con eso El Protoss Podría haberlo hecho mejor Para ganar esta partida Después de este ataque Seguramente Y demás Pero lo que parecía Que era un abuso Del Protoss La realidad Es que no ¿Vale? Amigos Nada Simplemente Espero que os haya gustado Esta serie Ha ganado finalmente El jugador Terran 2 A1 Classic Para mí Es favorito Igualmente Maru Contra Classic Pero bastante igualada Si os ha gustado el vídeo Un like Fuerza y honor a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós